Unidos Podemos Rescatar Lo perdido Unidos Veremos La gloria Del Señor En la unión Está la fuerza En la unión Está el poder Todos juntos En un cuerpo Es el sueño Del Señor Que suerte es tener Un corazón sin fuerzas Que suerte es tener Las manos siempre abiertas Y tener Un amigo En quien confiar En Cristo En Cristo Tú tienes la fortaleza De amar a tu hermano Y darte lo que tengas Como Dios Nos dio a su Hijo Por amor Unidos Unidos Seremos En un cuerpo En un cuerpo Es el sueño Para tu hermano Y darte lo que tengas Como Dios Nos dio a su Hijo Por amor 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 Por amor